Hola chicas, chicas, ¿qué tal? Uy, que se me había desenfocado que bueno, me voy a preparar que voy a salir a tomar algo que había hace un día regulero, pero bueno, hay que tomar algo cuando se puede y digo, mira voy a grabarlo, ¿cómo me preparo? super tranqui, super sencillo y bueno, ya me acabo de ducharme me he echado mis cremas crema hidratante contorno de ojos, bla 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 y voy a utilizar este protector solar porque no hace mucho sol y cuando no hace mucho, mucho sol utilizo este que tiene un SPF27 que se le compró en ayer, os dejo abajo el enlace, aunque yo creo que está descatalogado, porque a mí me encanta este que deja la piel muy mate y bastante bien pero lo tienen yo creo siempre descatalogado o el caso es que compré varios la última vez que lo conseguí bueno, yo intento dejaros el enlace abajo me he hecho bastante cantidad porque muchas veces nos echamos poca cantidad pensando que para que no nos deje la piel blanca o no nos deje brillitos o color ahí raro pero hay que echarse porque para eso es le veo a muchas chicas que se echan muy poquito muy poquito muy poquito y hay que echarse bastante así que para proteger bien bien la piel ahí la tengo y nada yo suelo utilizar no suelo utilizar maquillaje de base ni nada o sea es que esto va a ser súper tranqui y súper tal es que como me tengo que maquillar y preparar digo bueno se lo voy a enseñar porque todos los días lo pienso y al final nunca lo hago y voy a utilizar como utilizo polvos translúcidos porque yo tengo la piel mixta voy a utilizar este este polvito que también lo consigo en ayer os dejo abajo el enlace es de hacer like regular me gusta porque bueno yo le pongo siempre un algodoncito para que no se rompa me gusta regular porque ya veréis mirad veis que es muy muy polvoriento lo bueno que tiene muy buenos ingredientes y por eso me gusta bueno voy a ver que tal se me da maquillarme aquí mientras grabo porque esta es una luz esta es otra luz pero bueno ahí para matificar más que nada y ahora con el tema de la mascarilla es que ni siquiera me doy muchas veces en la barbilla porque luego como está ahí la mascarilla todo el rato el polvo la mascarilla el maquillaje tengo una compañera de trabajo que va todos los días maquillada y cada vez que se quita la mascarilla para beber o lo que sea le veo la mascarilla negra de maquillaje ya se lo dije el otro día digo no te gustaría que no se te quedara digo cómprate un fijador tipo el de Urban Decay que dicen que es muy bueno y tal me da igual no se que con tal de irmona de la piel y tal y digo tiene la piel muy bonita ella muy fina muy suave muy sensible y digo y no te salen granitos y tal y dice fíjate todo lo que me está saliendo nunca en la vida me habían salido no me extraña el maquillaje oclusivo ahí con la mascarilla así que bueno utilizo este luego también de vez en cuando para dar un poquito de tono utilizo este que es de Physicians Formula este también lo consigo en ayer pero también se puede conseguir en Druni creo y en Primor también y nada simplemente para dar un toquecito veis que es de los pocos que tengo yo tocado el PAM no es que es que no me suelo maquillar mucho la piel no como luego yo me maquillo y luego me voy en bici al trabajo pues como que no me gusta hacer deporte con tanto maquillaje entonces como que me doy muy poquito y ya está y nada y es un toque de color muy suave me gustan estas estas brochitas para darle como más ligero y luego de vez en cuando me gusta utilizar este NYX que este es para matificar y nada este es muy 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 ligero me gustaría es muy blanquecino y muy polvoriento también me gustaría esto es silicio silicata silicia silica silica simple ya no tiene más ni talco ni nada y me doy un poquitín así por la nariz y por aquí y esto lo que hace es que disimula un poquito el poro y y lo que hace es matificar que yo lo que odio en la vida es tener la piel grasienta y brillante y bueno voy a utilizar esta paleta que el 99% de vosotras seguro que lo tenéis o yo he visto un montón de vídeos de gente que la compró en su día es súper sucia de estar ahí con las otras se mancha pero la verdad es que es el Mercadona del Mercadona me imagino que tendrán paletas muy muy similares ahora por si queréis copiar el maquillaje y tal y es que tiene unos colores muy bonitos la verdad y bastante buenos de resistencia he visto vídeos en los que lo ponían muy bien otros en los que lo ponían muy mal y yo cada vez que lo utilizo pues siempre hay alguien que me dice ay que color más bonito de sombra y tal así que bueno voy a utilizar que no hay que tener miedo a los colores voy a utilizar un azul con un amarillo o sea ya verás pero no queda mal bueno ahora me quedará mal porque estoy grabando y cuando estás grabando como que te sale peor simplemente me pongo el azul yo es que ni me pongo prebase ni porras o sea esto si estáis buscando un vídeo en el que se pongan 200.000 cosas y súper necesarias todas porque tienen el párpado graso tienen el no sé qué no sé cuánto y que es necesario para que lo aguante a mí me aguantan las sombras así tal cual a lo vivo todo el día sin problema y vengo en bici y sudo y no se me mueve o sea que no sé o soy muy resistente o la gente se echa demasiadas cosas y nos echan nos ponen demasiadas inventos para hacernos que compremos más 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 y bueno me voy a poner este amarillito que es así entre este amarillito y este doradito mezclado y queda como un irisado ahí muy bonito veis queda muy cuqui o a mí me lo parece a mí me gusta y lo importante en estos maquillajes de azul así para el día es difuminarlo bien y darle aunque no lo parezca eyeliner para mi gusto porque así queda como muy deslucido en cuanto le ponga eyeliner queda otra cosa y el eyeliner ayer probé una cosa un un eyeliner normal y luego ponerle lápiz por encima me encantó la idea así que lo voy a repetir hoy y bueno por la por la por la al ras de ojo le voy a poner a ver que lo toque este marroncito vale este este marroncito este marroncito para darle un poquito más de profundidad al ojo me lo pongo aquí a la esquinita del ojo muy poquito me gusta bastante hacerlo con sombras porque luego con la mascarilla pues lo mismo a veces como que el calor y tal se te va corriendo mucho la parte de abajo y con polvo dura bastante bastante más y bueno luego como le he visto que me ha gustado la idea del amarillito le voy a poner este en dorado dorado anaranjado que me gusta muy chiquitito pero está muy bien y le voy a poner aquí ahí para que quede un color bonito si me da tiempo os voy a grabar un vídeo de cremas que me he comprado últimas que bueno ya os he enseñado un montón de ocasiones pero que cuando como me gustan mucho y las repito pues quiero que sepáis que si las repito es que me gustan mucho mucho y bueno luego ya voy a utilizar el negro este lo malo de esta paleta es el negro el negro que tiene da muy poquito color la verdad da un negro así casi gris pero bueno lo voy a utilizar a modo de como si estuviera haciendo el eyeliner siempre estoy tentada de comprarme alguna paleta de ojos buena porque las que yo tengo son normalitas normalitas porque es que tampoco es que me maquille excesivamente veis ya es otra cosa ya con el negro ya da otra cosa pero siempre estoy como veo vídeos de chicas y tal Natasha de nona no sé qué pero es que son muy caras y esta de verdad que es súper barata o lo fue en su día no sé si la seguirán vendiendo yo creo que no pero similar y de calidad está bastante bien y es que yo creo que a veces no merece ni la pena no quita que a lo mejor me compre alguna en algún momento porque me dio la yuyu pero bueno pues eso me he dado ese color y luego inclusive me gusta este el marroncito para apañarme las cejas me las apaño con esto con pipis y con un cepillo biselado este me lo compro de no me acuerdo ahora como se llama no es maquillalia es otro sitio que está muy bien de maquillaje bueno si me acuerdo luego os lo pongo en comentarios veis y lo que hago es reforzar la parte de abajo de la ceja y la esquinita y ya está y ahora la peinaré y santas pascuas por abajo la refuerzo y es que hace otra cosa las cejas de verdad hacen otra cosa me encanta el piquito me encanta resaltar el piquito aunque en este caso me he pasado un poquito el piquito y nada el peino para que se difumine incluso puedo utilizar un gel fijador y ya está vale pues ahí estaría y luego voy a utilizar bueno es que ayer encontré este de Sephora que tenía pero normalmente utilizo este de Flormar que es un eyeliner no sé si alguna tienda ya de Flormar existe porque las he visto que se han ido cerrando pero si existen o por online existen os lo recomiendo porque está muy bien voy a utilizar este de Sephora que también está bastante bien y voy a mirarme en el espejo porque si no yo me hago rabillos importantes vale uy este tiene no me acordaba que tenía el otro es duro y este es en la cuestión de hacerse bien o no el rabillo del ojo es no tenerle miedo y practicar y practicar 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 me acuerdo cuando era pequeña que me gustaba mucho lo de la línea del ojo y me lo hacía 40 veces me lo hacía desmaquillaba no me gustaba me lo volví a hacer y así me quedaba el ojo rojo pero al final lo aprendí y bueno veis rabillo importante ahí me veo mejor en la luz normal que en la luz de cámara pero bueno se ve más menos y luego ahora cuando se seque me voy a aplicar el lápiz como os dije y simplemente para los labios voy a utilizar un poco de brillo este está súper bien de equivalencia huele a más mellow y bueno huele fenomenal como a chicle da un tonito es una pena que ahora con el tema de las mascarillas como que no se te vea nada del labio o sea yo es que no me va a dar igual aunque esté tomando algo y me voy a quitar la mascarilla mientras lo tomo me da igual no me voy a poner mucho labial porque para lo que me va a durar pues no merece la pena para esto y bueno esto ya estaba un poco más seco si a ver pues a ver que el lápiz de ojos estos me los regalaron para reyes y son muy bonitos son de Kiko ya os los enseñé os los enseñé en un vídeo mirad también tengo lápiz de de cejas normal pero es que con la sombra me gusta este es de Benicos os lo recomiendo está muy bien y yo creo que voy a utilizar el truco de ayer es que cogí este azulito este es color intenso el 12 de los de Kiko Intense color long lasting eyeliner y la verdad es que queda muy bonito me gustó este azul tampoco está mal pero es menos especial voy a utilizar a ver un verde aunque las sombras son azules como tira azul verdoso este tampoco está mal no sé qué opináis no podéis preguntar no podéis contestarme pero pues yo creo que voy a utilizar el de ayer porque quedó muy quedó muy chulo y me lo pongo por encima del eyeliner y es que yo tenía un eyeliner veis como queda tenía un eyeliner que lo sigo teniendo de la marca Lash que es este tono totalmente así como como a la de como la capa del escarabajo como la y queda así muy bonito así como turquesa brillante y me gusta bueno luego ya máscaras de pestañas el caso es que decía que no me quería pintar los labios pero sí que me había traído este también que es también de L'E plus es del color fix este bueno aguanta bastante bien no está mal pero bueno con el brillo me gusta está bien y voy a utilizar máscara de pestañas en este caso tengo la de volumen de de Mercadona o la de L'Oreal Volumilion Lash que esta yo no sé si es que me la regalarán en algún momento porque yo no suelo comprarme muchas máscaras de pestañas una vez que he conocido las de en Mercadona que están muy bien este es el fijador de fijo de de fijo de Kiko que os decía antes para dejar las cejas ahí en su sitio es que las cejas ahí ahora que se llevan así peluchas como de en serio y bueno me voy a poner yo creo no sé estas venga me voy a poner la de Mercadona para que sea más fácil copiar el look todo así del Mercadona o casi todo está un poco seca esta ya y aquí sí que es darle darle mucha gente le gusta las pestañas como quedan ay que bonitas las tienes tal cual y y claro a mí no me quedan igual pero es que a lo mejor de máscara de pestañas haces plin plin y ya está yo tengo buena pestaña no te digo que no de hecho he tenido ahora una crisis de pestañas que no os lo he dicho se me como que se me cortó un trozo de 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 pestañas que se lo dije el otro día a mi hermana digo mira que tajo dice es verdad dice es verdad y debe ser que de apoyarme en la en la almohada que son mortales las almohadas para las pestañas también sin pestañas o sea sin máscara con máscara como hace y y me he debido partir las pestañas y yo me las cuido bastante la verdad siempre les estoy dando mimos desmaquillándomelas con cuidadito aceites utilizo el xlash por las noches y y bueno me las ha recuperado un poco pero que bruta siempre he tenido buena pestaña no me puedo quejar y mi hermana también al ser morenas morenas pues eso lo bueno que tienes que te queda más sueles tener mejor pestaña no mejor sino más durita más negra que una rubia por ejemplo lógicamente ahí y darle y darle y darle bueno pues no queda mal y y nada y ahora yo el pelo es que no me hago nada absolutamente me lo seco y punto ni me lo peino ni me lo nada incluso ahora que estará ya medio seco incluso a lo mejor no voy a utilizar ni secador y y bueno pues este es el look que me haría muy suave muy sencillo muy sencillo y bueno no sé si os ha gustado pues por hacer otra cosa diferente y como me tenía que maquillar el párpado de arriba si quiero a veces le doy un tonito suave brillante pero como es de día no sé lo voy a dejar así incluso le voy a dar un poquito de ahora como ya una vez que doy con la máscara me doy otro otro toque y me gusta darle un toque por ejemplo con marrones este marroncito o este así que es un poco teja 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 marrón le voy a dejar mejor este sin tanto que parecía que iba muy maquillada cuando no me he puesto la máscara de pestañas ahí le doy veis y es que queda diferente ese me gusta y así ya no se ve si es azul si es gris si es verde pero queda chulísimo a mi me gusta a ver lo de fumino y ya está y ya queda como más interesante y aunque te has pintado te has maquillado más parece menos bueno a ver si te puedo grabar un vídeo os puedo grabar ahora un vídeo de cremitas y nos vemos en los siguientes vídeos instagram hotmail me decís en comentarios si os ha gustado y pues por hacer alguna vez alguno más un besazo chaito